Gol, 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 y se lo damos el 3, 2, 1 Me caliento como la bujía de un testariocha Peligroso, lejía y sosa Mi mamá dijo que era el mejor en poesía Y yo que mataría a quien la llame mentirosa Matas a todo el mundo, ¿de qué estás hablando, bro? Si eres el peor, no sirves en esta ocasión La poesía no vale pa' la poesía y perdón Porque lo único que hace es gritar para la tensión Yo, cállate, compadre Que vas a hablar con caras de mapache Te voy a quitar del mapa, che Te vas a faltarme No vengas a rapear pa' escupirme Que solo lo hace triple A Che, vale, ¡oh! ¡Oh, el pezco! Che, 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 che ¡Dale, pachini! Y se lo sueltas en 3, 2, 1 ¡Dale, chaval! Ey, yo, manín, tú eres mi paisano Si te escupo es porque te follo, guarro Y te grito en su silencio agonizante Como si fueras el precio de un gulag siberiano ¡Vale, bro! Que se nota que tuviste dos patrones pa' pensarla Tu realidad, sí, hay que callarla ¡Sigue! Yo no quiero salir de huella de ser mundista Tener los cojones porque a mí todo se la banca ¡Esa es! Se la banca, cállate, guantrapa Tú estás en la banca donde botan el freestyle Y eres un guantrapa, es lo que hay No me gusta follarte escupiendo Pero si cuando saldráis ¡Vale, chaval! ¡Vale, chaval! ¡Vente, chaval! ¡Tiene un día de perros! ¡Yés! ¡Ya! Si gano un tope es otro evento Si gano yo, los niños con sueños ¡Ya les! Los niños con sueños, amigos Los niños con sueños soy yo Por todo lo que yo he traído ¡Ese es! Cuando un 4 yo te busco una positiva Yo busco sonar hip-hop que nace por mis latidos ¡Yés! ¿Son tus latidos? ¡Zum, zoom! No se escucha ni un zumbido ¿Quién eres tú, primo? ¡Vale! ¡Vale! A ver, dejo el luz, retencido ¿Entiendes mi cruz? ¡Te has cumplido! ¡Vale! El mío es mítico, sin más Me has cumplido Y yo con un ritmo tímico criminal ¡Vale! Estás dormido Yo en un plano lírico Te follo al infinito y nada más ¡Vale! Al infinito y nada más Tú quedas cultivo Que me dices tú, primo Que eres un chulito ¡Sí! Yo, en Barcelona ya tenías un capo ¡Qué fácil es tener árbol y presumir recultivos! ¡Vale! Me sumí de cultivos ¡Acaba! Que sales mejor con mi abono ¡No me fumo! ¡Sum, Widow! Lo que eres loco Hablo del zumbido Y no hables tanto los brazos Que ya he acabado de subir ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 Ok Se me va al fútbol Rondo final En 3, 2, 1 ¡Se la llevo! ¡Viste ganar! ¡Riazo, chavales! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!